Bueno, muy bien, continuamos y ahora con el tema Carolina Cose vinculado a lo que podríamos considerar el análisis de la política real. La Intendenta Cose en el foro global de la UNESCO, voy a leerles este informe sencillamente y en una tercera parte vamos a analizar de qué se trata todo esto, a qué está vinculado todo esto que plantea la UNESCO, la directora general de la UNESCO, su, digamos, amiguismo muy fuerte con Carolina Cose, y de qué se trata la creación de una coalición llamada LAC. Conferencia contra el racismo, de esto participó la Intendenta Carolina Cose en el foro global de la UNESCO. La Intendenta Carolina Cose, dice este informe, de la UNESCO, fue una de las panelistas en el foro global contra el racismo y la discriminación que organizó y llevó a cabo la UNESCO de forma virtual el lunes 22 de marzo del año 2022. Con la participación de líderes y lideresas, atiendan bien al lenguaje inclusivo que usa la UNESCO, atiéndanlo bien. Yo voy a leer tal cual está escrito este informe. Con la participación de líderes y lideresas, defensoras, defensores e intelectuales de todo el mundo, el lunes 22 de marzo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, llevó adelante un foro global virtual para abordar asuntos referidos a la necesidad de intensificar la lucha contra el racismo y la discriminación. Este es el argumento, esta es la retórica que instalaron la necesidad de organizar desde la UNESCO distintos foros, cumbres y organizaciones para instalar políticas que luchen contra el racismo y la discriminación en un mundo cada vez más global, cada vez más lleno de derechos humanos y de protección inclusive de este proyecto de la sociedad y de la diversidad. Increíble, ¿no? Y están planteando estos temas como si viviéramos, no sé, en el mundo de la Europa colonial del siglo XIX o en el siglo XVIII. Su inauguración estuvo a cargo de la directora general de la UNESCO, que es la economista Audrey Azulé, Audrey Azulé, en compañía del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Ángel Gurría. La Intendenta Cose participó como presidenta de la coalición LAC, coalición latinoamericana y del Caribe contra la discriminación, la violencia y la xenofobia. Tema hipervinculado a lo que nuestros legisladores legislaron para el Instituto Nacional de Derechos Humanos con su nueva integración respecto a este mismo tema. El Instituto de Derechos Humanos del Uruguay se va a dedicar a la lucha, a la vigilancia, al asesoramiento, tanto a fiscales como al Poder Judicial en materia de violencia, es decir, en materia de discriminación, violencia, derechos de género y xenofobia. No es casualidad. Los uruguayos estamos bancando a nivel presupuestal y en este gobierno una institución que está totalmente alineada a esta corriente política globalista que evidentemente nos plantea clarísimos signos de un marxismo cultural o del llamado neomarxismo, otros le llaman postmarxismo, pero es en definitiva el marxismo cultural gramsciano que por cuenta gotas fueron instalando a través de las décadas. Además hicieron presentes figuras relevantes como Martin Luther King III, fíjense los nombres, ¿no? Forrest Whitaker, actor y embajador de buena voluntad de la UNESCO. No sé quién es, la verdad, disculpen mi ignorancia. Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos. Yvonne Aki Sawyer, alcaldesa de Freetown, Sierra Leona. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Bueno, será una separatista, lo más probable. Y Kailash Satyarthi, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Recién me entero que Kailash Satyarthi es la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Todos responsables políticos, ministros, miembros de la sociedad civil, del sector privado y los medios de comunicación. Debido al aumento de situaciones de discriminación, dice el informe, debido al aumento de situaciones de discriminación basada en el origen étnico y el incremento de la violencia racial, desde la UNESCO se plantea necesario renovar el compromiso de la comunidad internacional para afrontar el problema. La discriminación directa e indirecta dirigida a grupos e individuos por su origen, etnia, identidad, género, edad, situación económica, capacidad física y otros criterios se han multiplicado en las sociedades, agravando la situación de desigualdad y exclusión, especialmente en el contexto de la pandemia por COVID-19. También ya les gustó meter el contexto de la pandemia. Increíble, ¿no? Porque en una sociedad en la cual se han multiplicado los derechos, llamados derechos humanos, ese humanismo de derechos que instala el marxismo cultural, los derechos de género, los derechos para una sociedad inclusiva, las fiscalías y juzgados especializados, la legislación especializada en los derechos de género, los derechos a la diversidad sexual, los derechos de la inclusión de minorías llamadas étnicas por ellos, parece que no alcanza, parece que al contrario, produce un efecto contrario, se incrementa la violencia, ¿no? Incurren hasta en esa contradicción. En un mundo en el que ellos están legislando y globalizando todos estos derechos mentados, concebidos por el neoconstitucionalismo marxista, parece que el efecto es el contrario. En vez de mejorar, empeora la discriminación, la violencia. Increíble. Recientemente los estados miembros de la UNESCO adoptaron el llamado mundial contra el racismo. Ahora, cuando hablamos de todo esto, por otro lado vemos un mundo que está en guerra, Rusia invadiendo a Ucrania, un país soberano, democrático, inconsultamente del contexto internacional, inventando argumentaciones para invadir población civil, matando miles de niños, ancianos, ancianas, mujeres, bombardeando hospitales, escuelas, jardinas de infantes, estaciones de servicio, bombardeando ciudades, cometiendo crímenes de guerra, poniendo en peligro una central nuclear como Saporizia, por ejemplo, dando amenazas nucleares al mundo. Y parece que eso no existe. Ahora, este clima de tensión, cada vez más evidente, entre China y Estados Unidos, con estos globos extraños que envía al espacio aéreo de los Estados Unidos, China por una parte ahí y por otra parte a América Latina. Estos vuelos extraños de Emra Sur, uno de ellos capturado por la justicia argentina, con expertos terroristas iraníes preparando al ejército revolucionario venezolano para operar acá en América Latina. Pero parece que eso no importa, que eso no tiene nada que ver con esto. Y están clamando contra la violencia y el racismo desde la UNESCO para seguir instalando estas burocracias de poder, porque lo que hacen es justificar burocracias de poder, donde hay mucha guita, mucho dinero, con transferencia de dinero, para instalar este tipo de organizaciones internacionales como la Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sustentables. Esto es la LAC, de la cual actualmente es presidente Carolina Cosi, nuestra intendente. Además de ser intendente de Montevideo, es presidente de esta organización que creó la UNESCO, que es la Coalición Internacional de Ciudades Inclusivas y Sustentables para América Latina y el Caribe. Y en connivencia con Dupé, la economista francesa marxista, de tradición marxista, de pensamiento marxista, es una socialista francesa, lograron incluso un préstamo, que Carolina Cosi obtuviera un préstamo en Nueva York, hace pocos días estuvo en Nueva York, obteniendo un préstamo millonario en dólares, con el motivo de, bueno, proponerle a Montevideo un transporte cada vez más ecológico, cuidando el ecosistema de Montevideo. Lo manifiesta en una nota en el observador, nota que pasó de largo, no sé cuántos se enteraron, y en esa nota ella dice que a los montevideanos nos va a salir caro el subsidio de este sistema ecológico, pero que va a valer la pena porque nos va a beneficiar muchísimo en cuanto a la calidad del aire, en cuanto a la calidad de la habitabilidad de la ciudad, en cuanto a la calidad ambiental de la ciudad, instalando hacia un 100% un transporte colectivo ecológico, traducido, como traduciría aquel Olmedo, ¿se acuerdan en el sketch del cocoliche? que le hablaba y le hablaba a la cliente y no entendía nada, y cuando la cliente lo miraba al cabecita negra que hacía Olmedo, le decía, ¿qué me quiso decir? Y que le va a salir muy caro, es eso, nos va a salir carísimo, que los coches de Cutsa, los ómnibus, si te gusta más, ya que estamos en el conventillo, le metemos la palabra órnibus, los órnibus de Cutsa y de Come, y también los taxis, que van a ser eléctricos, y todo ese cocherío eléctrico que nos van a instalar va a salir mucha guita, solicitó ese préstamo, se lo otorgaron, evidentemente bajo la recomendación de la directora general de la UNESCO, pero no rinde cuentas de esa plata, Carolina Cose. Yo intuyo, me pongo a pensar, estilo pensamiento deductivo o inductivo Sherlock Holmes, me pongo a pensar, si no será la estrategia o estratagema de ese pedido de dinero, imaginate que pida 84 millones de dólares, 100 millones de dólares, no sé, no tengo idea, porque no se publica nada de eso, pero es un préstamo millonario, a instancias de todo aquello que había pedido y que no le había dado la Junta Departamental, ¿se acuerdan? para saneamiento y limpieza, y después sí le otorgaron el derecho a que solicite un préstamo al BID porque se plantea un saneamiento para 13.000 personas. Bueno, ahora fue a pedir un préstamo a precisamente financieras del mundo para instalar un sistema ecológico de transporte colectivo Montevideo, del cual va a empezar a ser alarde en poco tiempo, pero esa plata lo más probable es que la embolsen, porque es dinero que se paga a largo plazo, de pronto en 24 años, en 25 años, en 30 años, ese dinero no lo tiene que tocar ahora, y entonces nos plantea que van a subir las contribuciones inmobiliarias, van a subir las patentes de rodado, van a subir otros impuestos municipales también, ya incrementaron también las tarifas de las multas de tránsito, y por ahí puede venir el tema de que instaló cámaras por todos lados, instalando un ejército informático, un gran hermano, para poder tener la posibilidad de tirar la red y cubrir más posibilidades de multas, multas de tránsito, permisos de construcción que van a ser más caros, y seguramente eran la cuenta. Los contadores de la intendencia, mirá, si incrementamos en un 2, 3, 4% este impuesto, la contribución inmobiliaria que es bimensual, si incrementamos este otro impuesto, si incrementamos de pronto, es la patente de rodado, va a salir un poco más cara, de ahí sacamos la guita para ir pagando las cuotas del préstamo. Pagamos las cuotas del préstamo, y de ahí también puede salir la plata para ir comprando estos coches eléctricos que se los comprarán a China, supongo yo. Serán omnibus eléctricos como le compraron ya a China, comprarán también a largo plazo, pero de pronto de ese préstamo no tocan la plata, y no se la quedará a ella y sus secuaces, y van enriqueciendo un movimiento político que lo va creando, lo va cocinando, sin el control del Estado, sin el control de la Junta Departamental, ¿están atentos a estas jugadas? Pregunto. Política real, porque Carolina Cossé está vinculada a estos movimientos que tienen que ver con el marxismo cultural, desde la línea fuertemente instalada de parte de Carolina Cossé, como lo es el feminismo radical. El feminismo radical. Por eso todas esas expresiones, permanentemente feministas, ella trabaja muy desde el feminismo radical, la vemos cada vez más vestida de rojo, le faltará después ponerse la hoja y el martillo, y seguramente esta mujer pretenda ser nuestra dictadora totalitaria de un país ya hacia el socialismo marxista. Un personaje muy peligroso, muy peligroso, Carolina Cossé, evidentemente, en una mentalidad totalitaria, pero además de una calidad intelectual aberrante, de nivel de rancho, de conventillo. Vimos todo el disparatario de Carolina Cossé, no es una persona capacitada, incluso altamente calificada desde el punto de vista intelectual, es todo lo contrario a lo que pueda significar la fineza de un pensamiento de Estado, un pensamiento de estadista, todo lo contrario. Es el pensamiento del conventillo y del cantegril. Pero bueno, eso es lo que está instalando como personaje, y un personaje que por ahora las encuestas dicen que está por debajo de Orsi. Que Orsi también no es un personaje, no te creas que es un personaje muy benigno, en su momento también lo estudiaremos. Dejamos por acá, Damián, el tema Carolina Cossé, por un lado su disparatario de conventillo, por otro lado esto que es la política real en la cual está involucrada Carolina Cossé, y vamos a ir a una tercera parte que es tratar de entender qué significa este feminismo radical planteado por ella, e inclusive en ese acto aberrante en el departamento de Paysandú, de parte de esta funcionaria, de esta funcionaria que hizo de las suyas con estos niños en esa ciudad del norte, del litoral norte del país. Vamos a ir respecto a ese tema, que es una de las líneas ideológicas de la batalla cultural que nos plantea el marxismo cultural en América Latina. Quédate ahí.